El delito Uno de ustedes, y seguramente más de uno, cometió un delito. Román. Buen. Te vine a proponer algo. Mirá para abajo. Tiene 650 mil dólares. 325 mil para cada uno. Eso es lo que tengo acá. Necesito que cuide ese bolso por tres años y medio. Mi nombre es Laura Ortega. Soy contadora pública nacional. Pero en este caso estoy oficiando de investigadora. Mire, el que llega hasta acá es porque la hizo. Y si la hizo en algún lugar, la guardó. Yo lo único que les digo es que a partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. Quiero que vuelva a la sierra. ¿Más plata? No. Quiero que te comunique con una persona. Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor Morán. No. No, coma, no estaba al tanto. ¿Tres años y medio a la cárcel o 25 en el banco? Más rápido. Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!